¿Tú quién eres? A ver, maestra, yo sé que en ese incendio su hijo perdió la vida y a su hija la salvó un bombero y... ¿Hija? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Te oyes rara. Sí, mamá, me encontré a Pablo Leal. Ay, no puede ser. Es que no sé por qué a veces el universo conspira para aprender no sé qué cosas. Hija, pero si tiene que ver con Pablo Leal, no puede ser nada bueno. Yo tampoco nunca pensé volver a verlo, pero ¿sabes algo? Me ayudó mucho a verlo. ¿Cómo que bueno? Cualquier cosa que esté relacionada con Pablo no puede ser buena. Claro que sí, me ayudó a aclarar todo. Me di cuenta que Pablo no es un hombre malo, es un hombre humano que se equivoca y puede cometer errores. Hija, estoy ocupada, te marco en un rato y hablamos. Te mando un beso. Eh... ¿Quién te dijo del incendio? ¿Cómo lo supiste? A ver, ¿cómo explicarme? I can't believe it. Porque fui terapeuta, psicóloga, eh, amiga leal. Fue todo en tu historia con Pablo y de verdad, ¿tu mamá se entera primero que yo? Solo le conté que lo vi y no le conté gran cosa. Ok. Tienes una última oportunidad para reivindicarte, así que sit down, girl. Y quiero todos los detalles. Ya. Pues me lo encontré en el pasillo. Fue divino, como en la playa. Un encuentro casual, espontáneo, mágico. Ay, mágico. Ya sé, pero lo único malo es que tenía un hijo. Hermoso. Hermoso su hijo, no sabes. Igualito a él. Una carita, unos ojitos divinos. Ay, no lo sabes. Fue hermoso, Fri. Papito. ¿Eh? Yo estaba pensando que sería muy bueno recontratar a Wilson. Ay, no, no, no. Ay, pa. No, ese inútil. Lo puse a remodelar en mi taller y mira nada más, lo convirtió en un circo. Si ya nada más le faltan los payasos. Ah, no, no. Ya llegaron el Pelos de Escobeta y su compadre que andan por ahí, ¿verdad? Ah, escúchame. Si no hubiera sido por el Wilson, yo no estaría aquí. Estaría empezando de cero. Tú no estás siendo consciente de las cosas, ¿verdad? Yo, escúchame, yo ya no estoy sola en esta vida. Yo ya estoy con Santi, con mi hijo. Yo tengo que trabajar, tengo que darle de comer. A ver, ¿ah? Entonces, ¿para ti no es importante tu nieto o qué es lo que pasa? No, pero por supuesto que es importante. Pues parece que no, pa. Es lo más importante. Mi nieto es lo más importante para mí. Por favor. Por favor, recontratemos. Ay, está bien, lo recontratamos. La primera que me haga, Cindy y Joana, la primera que me haga lo echo de patitas a la calle. Está bien, no te preocupes, no te preocupes. Yo me encargo de todo, todo lo voy a tener bajo control. No, lo voy a tener bajo control yo. Te recuerdo que todavía yo tomo las decisiones importantes en ese taller. Y si no te gusta, te abres tu taller y te juntas tu dinerito, ¿sí? ¡Ah! ¿Pero por qué? Pues porque ya tienes un hijo y necesitas casarte, hija. Ya te lo dije. Necesitas que Herminio te responda ante la ley, ante las tres leyes. Ah, pues, buenísimo. Entonces, me compro una lotería, me la gano y te compro el taller. Ay, no, no pienses en esas tonterías mágicas, hombre. Nadie se saca la lotería nunca. ¿Cómo? Nadie, nadie se saca la lotería nunca, no, nunca dos veces. O sea, ya me la saqué yo, fue un milagro, pero no vuelve a pasar ese mismo milagro dos veces en la misma familia, ¿me entiendes? No pienses en la lotería, piensa en casarte con Herminio y en arreglar las máquinas, como tú les llamas. ¡Ay, ya! Negro, casi me matan el susto. Un escolta siempre tiene que estar alerta, Herminio. O hacerse el tonto y usar el factor sorpresa. Aprendiste, aprendiste, aprendiste. Mi hermanito. ¿Cómo estás? Muy bien. Y tú te ves muy bien, ¿eh? Bueno, digamos que me siento bien. El doctor Álvarez Cambra, que me recomendaste, pues hizo su mejor trabajo en Cuba. Te ves muy bien. Gracias. Te lo dije, que era muy bueno en rehabilitación. De hecho, en agradecimiento te traje esto purito. Espero que te guste. Me gasté medios ahorros en eso, pero... Mira, muchas gracias. Yo dejé de fumar. Pero esto, me trae unos recuerdos lindísimos. A ver. O a mis muertos. Eso. Eso, chico. Y, Pablito, la señora se sigue bañando, pero como que ya se tardó, tiene el rato que se estaba bañando. Yo creo que se quiere lavar la conciencia bien. No, no le haces, Rufi. Yo le espero. En lo que le esperas, mi niño, te voy a preparar algo rapidito, pero bien sabroso, ¿eh? ¿Y a mí? Ah, y a todos. Oye. Qué gusto me da verte. ¿Y verte bien? Por un momento pensé que... ¿Que me moría? Yo también lo pensé, negro, pero mira. Mi Dios me dio una segunda oportunidad y estoy aquí, listo para una nueva vida. O bueno, no... no tan nueva. ¿Qué pasó? Negro, lo que... no pensé que pasaría, pero de corazón deseaba. Sí, sí, negro. Me encontré a Mayalcalá. 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 Me la encontré. Mayalcalá. Mayalcalá. Mayalcalá.